¡Suscríbete al canal! Las dos, tres misiones, no sé cuántas son Para, bueno, como siempre Pues tener estas misiones completas, ¿no? De agrava, ¿vale? Así que vamos a mirar, como siempre, el diario de Pepito Al que nos marca Cuántas nos quedan, qué puntuación son y demás Aunque preparaos bien, porque aquí me acuerdo Perfectamente que había una misión que es jodida Bastante jodida, ¿vale? Así que, bueno, vamos a hacer primero la más fácil De primeras, que no sé cuál es A ver Misiones Bueno, vemos que en principio hay dos completas Vuelve a pasar por el abismo de los desafíos Examina la esencia intangible Vale, Bexen, que está además justamente aquí En esta parte del mapa La tienda de Mercader, ¿vale? Aquí estaba justo, así que si lo decís, pues Esa marca Se quedará ahí fijada Muy bien Bien, nos queda alfombra mágica Y el patín de arena Vale, pues vamos a empezar con el El patín de arena, chicos Que es el más El más sencillo de hacer La misión más fácil Hablamos con el tipo este Tan extraño Y que de comienzo Venga Vamos a ver Atraviesa tantos puntos de control Como puedas Dentro del límite de tiempo Vale, con el monopatín Perfecto Pues venga Ahora ya vamos A ver Hostia Se controla un poco mal esto, eh Ahora Vale, vale A ver Vamos a Isora No sé cuántos son Creo que eran 10 Ya está Los hemos cumplido, ¿no? A ver No sé si Ah, mira, sí Ahí está el otro que está El bueno Tampoco se esforcéis mucho Porque son 10 Vale Tampoco voy a matarme A intentar buscar formas Para coger más cristales Porque es tontería Sinceramente Eso ya, pues Cada uno Como quiera hacerlo, ¿no? Si os queréis sentir el puto amo aquí Y conseguir más cristales Pues allá vosotros Pero bueno Yo por mi parte Para no complicarme, pues Voy a dejarlo así Y ya está A ver Sí, ahí veis 10 puntos o más Perfecto Fácil, ¿verdad? Pues bueno Pues ahora preparad Al siguiente Alfombra mágica Muy bien Vamos a ver ¿Y cómo se accede a este desafío? Pues muy simple Tenemos que Salir de este lugar Como si quisiéramos entrar En la Cueva de las Maravillas A ver Se sale por Aquí Vale Aquí está la alfombra Pero No es nuestra opción A iniciar el desafío Tenemos que Bueno Entrar por aquí A las ruñas enterradas Completar esta zona Que nos va a venir Que no es el desafío En sí Vale Tenemos que atravesar Todo esto Y ya después Empieza el desafío No se volváis locos Pensando que ¿Por qué no es Esto el desafío? Si supuestamente Vamos montados Como veis En la alfombra ¿No? Pues no os preocupéis Que esto es más adelante Chicos Vamos aquí a matar A saco A estos tipos A estos cabrones Sin corazones Y demás A ver Por aquí Venga Aquí es La cámara en ruinas Perfecto Bueno Aquí va mi primer consejo Mi primer dato Chicos Intentar que es hora Bueno Pues Le potenciéis Toda la fuerza posible Ya sea con Impulsos de vigor Si tenéis O bien con armas Equipar la que más fuerza tenga Que en este caso Es armar tema Si no me equivoco No Es Fenrir A ver Si Fenrir Vale Bueno Pues la equipamos Ahora os diré por qué No os preocupéis Seguimos con accesorios Igualmente Equiparle A accesorios Que más Fuerza nos den En este caso A ver Es Esto Plena flor Plena flor Más Aro de espadachín Y este Arguerrero Perfecto Vale Bueno Habilidades Ninguna En cuestión Porque aquí no me va a hacer falta Habilidades Más que nada Es cuestión de Digamos Práctica Habilidad Y ser rápidos Vale Así que vamos a ello Vamos a cogernos Y antes un mapa Que veo por aquí Que no lo dejamos Anteriormente Vale Ahora sí Vamos a ello Vale Tenemos que Inspeccionar Un interruptor Que hay aquí Está detrás Está oculto Pero está detrás Venga A ver qué pasa Vamos a ver Aquí de lo que se trata Es bueno De matar sin corazón Todo el tiempo Vale Hasta un máximo De 65 Si no me equivoco Que es el Digamos El desafío De Pepito Que nos pide Vale Pero bueno Hay una contra Bastante gorda Y es que aquí Aunque no aparezca Tiempo Si lo hay El límite de tiempo Más que nada Lo tienen los sin corazón Que si no los matamos Pues Digamos Se largan Y perdemos ahí La posibilidad De aumentar El El contador De los sin corazón Vale Así que Y la fuerza Pues igual La fuerza es para que Bueno Los matemos lo antes posible De un golpe Contra más alta esté Pues es posible Que este desafío Se haga un poco más fácil La verdad Pero A mi me costó En la versión original En Playoffs Bastante Bastante No os podéis imaginar Los intentos Que me tiré aquí Me cago en su puta madre Sinceramente En este minijuego Varias veces Porque no Es que no lograba hacerlo Vamos Me quedaba siempre En 60 62 63 Pero bueno A ver si con un poco de suerte A la primera Lo hacemos Vamos a ver Vale El gordo ese no está Se me ha escapado Tío Bueno A ver Última fase Vamos allá Venga 57 Vamos Venga 62 Vale 65 66 Lo hemos cumplido Por uno Fijaros Uno solo No es decir Que lo Digamos Lo completemos Por más Por un margen No de Enemigos de más No Por uno Así que Mucho ojo Porque esto es posible Que os cueste Chicos Así que Bueno pues Mucha suerte a todos Espero que os salga Bastante bien Cuando lo completéis Bueno pues A ver ahora Que más misiones Creo que no Ninguno más Por hacer aquí A ver Está marcado aquí Ya esto Si Vale Perfecto Con el símbolo De Mickey Muy bien Genial Chicos Muy bien Ya lo tenemos Todo aquí Siguiente Desafíos Bosque de los Cienacres Vale Bueno pues Vamos a mezclar Estas misiones Con el capítulo ¿No? Estas misiones Con las del El bosque De los cienacres Porque si en el capítulo Iba a ser muy corto La verdad Así que Vamos allá A ver Vamos a guardar Primero Vale 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 Pues venga Al libro Todo el mundo A ver A ver Porque esto Atención Que es otra De los desafíos Más complicados Todas estas misiones Del bosque De los cienacres Vamos a ver Como se nos da A ver Vamos a empezar Entrando por aquí Por ejemplo Venga En la casa del conejo A ver Aquí el orden da igual Así que vamos a entrar aquí Y luego ya Completaremos Las demás zonas Vamos a hablar Con El tipo este Tan amigable Que parece Hola Sora ¿Quieres conseguir más miel? Pues si no Tengo más remedio Vamos Vale A ver El tobogán de miel Recoge tantas esferas Como puedas Antes de cruzar la meta Esto ya lo hicimos antes Ahora que va a tirar el récord Si chocas con un obstáculo Pulsa triángulo O Poo Continuará Vale Perdiendo velocidad Vitalidad Perdón Poo debe estar con Sora Para poder recoger esferas Vale Vamos a ver Allá vamos Me encanta Esto me lo diga Esto me lo diga No es un propio Joder Vaya hambre Tú no te me escapes Tío No te pierdas Por el camino Hostia Que te secuestran Tío No, Joder Vamos Que me estoy perdiendo puntos Oh, perdón, gracias, soy. ¡Eso es el nombre de Gompers! ¡Papé, mi Gompers! Vale, nueve mil Nueve mil cuatro Hostia puta, ¿el récord cuál será? Vamos a ver Lo que nos pide Bebito, chicos Si hay que repetirlo o no, a ver Me da a mí la sensación de que sí O no Ah, no, vale, con ocho mil o más Ocho mil puntos o más Bueno, ha ido bien, ¿no? Perfecto Nada complicado, como veis Vale, pues a por el siguiente, venga A ver, un momento, espérate Porque aquí Habían cosas, aparte de las misiones, por coger Que eran piezas, por ejemplo Sí, aquí nos queda una, una pieza Vale, pues como tenemos que recorrer toda la zona Vamos a buscarla, la pieza, chicos Y ya nos aseguramos de que todo esté Esté completado, ¿vale? Tanto misiones como piezas y tesoro No sé si aquí habrá alguno más Sí, mira Nos queda uno, casualmente Un tesoro A ver, un trofeo nos ha dado ahí Orientación infalible Vale No sé por qué ha saltado, pero gracias Muy bien Pues nos queda uno, tío Un puto cofre Está aquí Escondido Bueno Pues a buscarlo Mira, mira dónde está Mira dónde está, tío Hostia Colección completa Muy bien Todos los cofres Joder, tío Qué bueno eso, eh No tenía pensado, la verdad, completar esta Esta tarea tan pronto, ¿no? La de los cofres Sabía que nos quedaban algunos, pero En fin Muy bien A ver ¿Cuál es este desafío? Hoy sí queda mucho viento Si no tienes cuidado Puedes salir volando ¿Intentar ir volando? Bueno ¡Volemos! ¿Volemos como un pajarillo, no? A ver Un rescate tormentoso Recoge tantas espenas como puedas Antes de alcanzar a Piglet Vale A ver Vale Vale, esta misión igual Se resiste un poco, chicos Porque reunir el El máximo de puntuación Vamos, lo que nos pide Pepito No sé yo, eh Si la primera nos va a salir Pero bueno Confiemos en que sí Vamos allá Tirar a la segunda nos va a salir Ahora Los No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Misiones A ver 8000 o más 8000 puntos o más, tío Estamos locos Estamos locos, tío 8000 puntos ¿Cómo cojones voy a superar yo eso? Con lo mal que se me da, tío Joder, bueno A ver A practicar, chicos Como locos Joder, por fin No me lo puedo creer, tío Madre mía, he superado No sé ni cómo, chicos El único consejo que os puedo dar aquí es Bueno, que lo intentéis muchas veces, ¿vale? Porque aquí es que es imposible, tío Por más que lo he intentado No llegaba ni a 1000 Ni a 1000 puntos Y ahora no sé ni cómo he superado, eso es la verdad Pero bueno La barra, evidentemente, tiene que estar al Al tope Lo más alta posible, ¿vale? Para que, bueno, el tarro Pues se pueda lanzar lo más lejos Y así la puntuación aumente, ¿vale? Pero es que es increíble Es increíble lo que me ha costado, en serio Joder Bueno Por lo menos tenemos aquí ya Nuestro querido símbolo A ver, eso espero, ¿verdad? Porque si no Me pego un tiro A ver Sí, vale Marcado está Muy bien A por el siguiente Brincos y globos Venga Vamos a entrar aquí, por ejemplo A ver En la cueva Quiero ir con todos a echar un vistazo ¿Vas a ayudar tu damensora? Pues si hay recompensas Sí, si no Pues te estén por saco Ahí os quedáis A ver A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Todo el mundo Venga Ánimo A ver ¡Vamos! Eso no ¡Vamos! 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 Vamos, venga Que puedo esperar, hostia A ver Vamos, omiguita, sígueme ¿Qué cojones? ¿Quién me queda, tío? ¿Quién es el cagao que se ha quedado detrás? ¿Ha ido camino? Vamos a ver Joder, tío, eso es imposible A ver, vamos a reintentarlo Porque está claro que aquí sí Así el récord no se va a superar nunca la vida, tío Vamos a ver Vale, termina en menos de 90 segundos Minuto y medio, es decir Minutajo y medio Vale, a ver Vamos, equipo Venga, somos una piña Todos juntos Venga, no pasa nada Vamos Quieto Todo el mundo parado ¡Venga, vamos a ver! Vamos, venga Se nos come el tiempo, vamos Vamos Vale, uff, muy justo, eh Muy justo, tío Un segundo, casi Joder Bueno Aquí se puede decir que he tenido suerte, ¿no? Más que otra cosa Pero bueno, a ver Vale, nos queda un desafío, chicos Nos queda brincos y globos A ver si ahora lo hacemos A la primera, bueno Paciencia, ¿no? En este minijuego Más que otra cosa Intentadlo todas las veces que veáis necesario Y ya está Porque aquí consejos Para ir más rápido, pues Bueno Mantengáis a todos a Al ritmo de Sora Y ya está Matéis a las abejas Lo más rápido posible Y ya está Así que, siguiente A casa de Kangoo Aquí hemos entrado antes, ¿no? A ver No Vamos a ver Juh, juh, juh Dar botes te va a animar Vamos Sora Inténtalo Dar botes, tío Como un tonto Saltando como un tonto Bueno Puede funcionar, ¿no? Vamos a ver A ver Vale, este es Perfecto Da brincos de globo en globo y recoge esferas Consejos, brinca de globo en globo pulsando el triángulo en el momento justo Explota cuantos más globos puedas Si su hora se cae, perderá el intento El juego termina y se te queda sin intentos Vale, bueno, pues venga, allá vamos ¡Yupi! Venga, saltar aquí como unos retrasados mentales, ¿no? A ver A ver si me caigo en el intento, venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, quiero globos, tío, hostia puta Joder Globos, 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 quiero globos No me ha caído, no sé No sé ni cómo ahí, eh Joder, tío Vale, me caigo, me caigo, me caigo ¡Me caigo! Vale, como no sé cuántos puntos son, vamos a llegar a 5.000 mínimo, chicos Si llegamos antes, claro Si no nos caemos antes, que diga Mierda, me caigo Trede, me caigo Otra vez Joder, dólar Saldemación Un intento Vale, vale, suficiente, vamos a ver ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Pepito, ¿qué cuentas? A ver ¿Hemos aprobado o no hemos aprobado? Vamos a ver Ah, sí, mira, porque está marcado Está marcado, perfecto 2000 puntos, chicos, necesitáis Vale, fácil, ¿verdad? Esto sí que es fácil Facilísimo, bueno Tan fácil como el capítulo, ¿no? Ha sido bastante sencillo todo, chicos, todo este capítulo Muy bien Pues, siguientes misiones Nos quedan, vamos a ojear A ver, Atlántica Perfecto Seguido de Ciudad de Halloween Port Royal Espacio paranoico Vale, Tierra de Dragones Castillo Disney Y el mundo inexistente Y tampoco, porque esto está completo Nos quedan pocas zonas entonces, chicos Muy bien La cosa avanza Avanza bastante, bastante bien Bueno Pues, nada No os perdáis los siguientes capítulos Chicos Vale Haremos todo lo que nos queda Así que A ver, no quiero entrar otra vez aquí, tío Quiero guardar Quiero guardar Venga, eso es Bueno Pues muchas gracias Como siempre A los que me seguís, chicos Próximamente más vídeos Los últimos capítulos de la serie Prácticamente Así que Nada Un saludo para todos Y hasta la próxima Chicos Lesley Crane Rápido Gracias.